Padre, Padre, ¡qué pulcra palabra! Padre, es el respeto, es la protección y el amparo, seriedad y fuerza, es el don de la justicia. Padre, Padre, gracias Padre mío, que cuando era niño, con hambre y con frío, me diste alimento, cariño y abrigo. Padre, Padre, gracias Padre mío, de tus instrucciones y sabios consejos, mi querido viejo, soy hombre en derecho. Padre, Padre, ¡qué pulcra palabra! Padre, respeto, protección y amparo, seriedad y fuerza, es el don de la justicia. Todo el saber que tengo yo, tú me enseñaste cómo conocer, Padre querido, mi amigo leal, ¿cómo no más te podré pagar? Todo el saber que tengo yo, tú me enseñaste cómo conocer, Padre querido, mi amigo leal, ¿cómo no más te podré pagar? Padre querido, mi amigo leal, ¿cómo no más te podré pagar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Padre, padre, gracias padre mío De tus instrucciones y sabios consejos Mi querido viejo soy hombre en derecho Padre, padre, que pura palabra Padre, respeto, protección y amparo Seriedad y fuerza El don de la justicia Todo el saber que tengo yo Tú me enseñaste cómo conocer Padre querido, mi amigo leal Cómo no más te podré pagar Todo el saber que tengo yo Tú me enseñaste cómo conocer Padre querido, mi amigo leal Cómo no más te podré pagar Padre querido, mi amigo leal Cómo no más te podré pagar Padre querido, mi amigo leal Cómo no más te podré pagar Padre querido, mi amigo leal Padre, Padre, ¡qué pulcra palabra! Padre es el respeto, es la protección y el amparo, seriedad y fuerza es el don de la justicia.